En otro tema, atención, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional trabaja ya con actores y representantes sociales de diversas agrupaciones del sector turístico, sobre todo en la provincia de Pichincha, con el fin de socializar acciones que se vienen gestionando ya para generar la construcción de la Ley de Turismo. La Comisión visitará diferentes provincias para recoger los aportes ciudadanos en los primeros días de junio, tener previsto el proyecto de ley. Uno de los temas importantes que tendrá esta norma es los beneficios y los incentivos para las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Vamos a generar posibilidades de inversión, de capacitación, de seguimiento para las nuevas inversiones turísticas con incentivos tributarios. Buscamos construir no una ley desde el escritorio, buscamos construir una ley con la ciudadanía, para la ciudadanía, para potenciar turísticamente a nuestro país.